Déjame ir a tus libros, si salieras a vivir hábitos para una vida plena. ¿Por qué si salieras a vivir? Como si la mayoría de hombres, como si la mayoría de mujeres no estaría lanzándose a vivir de verdad. No, yo creo que hay mucha gente que vive muerta en vida, sinceramente, ¿no? Bueno, siguiendo un ritmo de vida que no quieren, eligiendo a veces profesiones más por lo que les conviene que por lo que les motiva, viviendo de una forma, bueno, pues a veces triste, a veces reservada, a veces protegida, todo con tal de no sufrir. Hay muchas personas que me dicen, sí, hombre, voy a tener de otra relación nueva para que me vuelvan a fallar. Sí, hombre, voy a cambiar de trabajo para que me vaya mal. O sea, todo es nadie, es no correr un riesgo, ¿no? Porque si me enamoro tengo el riesgo de sufrir, porque si cambio de trabajo tengo el riesgo de que no encaje, porque si cambio de ciudad, a ver si no me voy a adaptar. Y si, está claro que no podemos vivir con el riesgo de tirarnos a una piscina que está vacía, pero si no cogemos un poco de riesgo en la vida y somos un poco valientes, vivir de forma plena no vamos a vivir.